Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el Envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del Envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo la alternativa a través de ColombiaSports.net el deporte de Colombia en la red estamos para la 105.7 FM la esquina en Cali para Cali para el valle para el occidente colombiano a todas las emisoras que tienen nuestro sonido un gran saludo como también saludamos a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co a quienes nos siguen a través del numeral frente a frente en YouTube también nuestro abrazo y nuestro saludo hoy 29 de abril del año 2021 está cumpliendo años el Sensei está cumpliendo años Don MarinoMillán cosa que me alegra muchísimo y sea pues esta mi primera intervención para enviarle un gran saludo y un abrazo de cumpleaños a MarinoMillán que entre otras cosas hoy en la tarde después de las 5 estará presentando su nueva obra literaria de manera pues que por partida doble Don Marino felicitaciones por el cumpleaños y felicitaciones por el libro el segundo de esta nueva saga que tenemos de MarinoMillán ¿Qué tal Marino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal líder hombre? Mucho gusto gracias por tus palabras que ya previamente me las habías expresado cuando me llamaste muy temprano para recordarme que estoy de cumpleaños exactamente en 68 un día como hoy de 1953 en el barrio Saber Galindo Doña Mercedes dio a luz a un niño que se nos fue envejeciendo ¿Sí? hasta llegar a este punto agradezco infinitamente la cantidad de mensajes de tanta gente por favor de todas partes del país que me han enviado deseándome salud y larga vida bueno creo que larga vida ya la tengo 68 años no se cumplen todos los días ni todo el mundo llega por acá y menos con esta salud que Dios me está brindando y con todo este ánimo ¿no? esa es la verdad con todo este vigor que tenemos todavía para seguir haciendo lo que más nos gusta ¿no? que es trabajar para para el público que es a través de la comunicación expresar nuestros puntos de vista nuestro conocimiento compartirlo porque ya uno cuando acumula muchos años pues acumula eso experiencia y conocimiento luego de alternar con tanta gente de vivir tanto de vivir tantas situaciones y demás de modo que a todos mil y mil gracias por ese deseo de una buena salud que repito la tenemos y una larga vida que de hecho también ya la tenemos porque ya vamos para el séptimo piso pero lo bueno de esto es siempre estar en plenas facultades y poder desarrollar lo que uno quiere ahora algún día porque somos seres humanos iremos perdiendo las facultades pero todo será recibido de la mejor manera y siempre agradeciéndole al dueño de este negocio que nos lo ha prestado por tanto tiempo si a las 5 de la tarde hacemos el lanzamiento de pasiones condenadas mi segundo libro esta vez ya no es una manera de relato sino es una novela y que bueno pues no anticipo más porque justamente a las 5 estaremos en ello y dando a conocer todos los detalles para lo que es la compra del libro de quienes quieren quienes desean pues realmente poseerlo mi estimado líder pues hombre muy bien Marino y espero que lo celebre con toda la gente que lo quiere con toda la gente que lo aprecia con sus hijos con su familia con sus compañeros de trabajo en fin con tanta gente Marino que tengas hoy un muy buen día en este en este nuevo cumpleaños pues imagínate 6 o 8 y entre otras cosas que entre otras cosas Marino has dicho algo que es muy cierto tenemos que darle gracias al altísimo que podemos llegar a estas alturas de la vida haciendo lo que nos gusta porque esto es lo que nos gusta a nosotros nosotros somos periodistas de vocación nacimos para para comunicar para ser periodistas y la verdad es que eso yo por lo menos creo también compartir ese pensamiento contigo se lo agradezco a Dios porque es que no todo el mundo tiene la fortuna de hacer lo que le gusta y nosotros hacemos lo que nos gusta exacto además rodeados imagínate que son 7 hijos y 9 nietos seguramente no estarán todos porque pues algunos viven en el exterior entre otras se mantienen alándome permanentemente alándome permanentemente que me vaya a vivir a tal parte que me vaya a vivir a tal otra que no tengo que hacer nada que vaya y me amodorre que vaya y me ranche que no hay ningún problema pero no primero que todo pues yo amo a mi patria con todos sus defectos y cuando uno ama es cuando más critica cuando más juzga y cuando más quiere lo mejor para su país yo difícilmente bueno no escupo para arriba dejaría Colombia si difícilmente dejaría Colombia así de sencillo de modo que les agradezco a mis queridos pues toda esa infinita bondad y ese deseo de querer que mis restos vayan a parar a otra parte pero ya tengo lugar aquí en el metropolitano del sur ahí a unas cuantas cuadras de las brisas para seguir oyendo la melodía de los lunes de las brisas cuando pase todo esto a líder sí claro ahora marino hablemos un poquito del libro has dicho que el primer libro fue de relatos el segundo libro es una novela cuéntanos un poco de esa novela que vas a presentar hoy a las 5 pues mira pasiones condenadas en su subtítulo dice pasiones condenadas que es el título de la novela como subtítulo tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte es exactamente eso ¿no? digamos alguien me preguntaba sobre el género pues básicamente es un género dramático pero se conjugan tantas cosas que puede definirlo como un drama romántico perfectamente porque en todas tenemos siempre esa cuota de amor de desengaño de fracaso de éxito de todo lo que rodea la vida de un ser humano ¿cierto? creo que los seres humanos estamos expuestos a una cantidad de situaciones que no están fabricadas para el siglo XXI sino que yo pienso que desde el origen del hombre vienen acompañándonos la traición el desprecio la humillación el abuso el flagelo todas las cosas es decir en este universo no hay nada nuevo como siempre digo el hombre para hablar del ser humano en general es un solo diseño ¿sí? y el hombre a través de de toda la historia ha tenido los mismos defectos y ha tenido las mismas virtudes y pues como alguien dijo en alguna oportunidad es el único animal que vuelve a tropezar en el mismo lugar de modo que nos pasamos toda la vida frotándonos porque nos estamos golpeando contra lo mismo siempre y en esta novela Pasiones Condenadas pues tocamos una cantidad de aspectos que son muy interesantes y que me parece que que los hemos manejado dentro de una buena narrativa que es lo que siempre pretendo una narrativa ágil con los llamados puntos de giro o puntos literarios puntos de giro decimos en cine ya que hablamos de giro literarios para no entrar en monotonía y mantener siempre al lector muy atento muy despierto y sobre todo pues llevándolo por algunos caminos de desorientación sobre el final para que el final sea realmente de impacto que sea impensado que no lo imagine porque es que yo cuando voy al cine en la mitad de la película descubro al asesino ya como que perdí el sabor cierto y cuando estoy leyendo algún libro alguna novela o lo que sea si ya me imagino el final y exactamente es así pues también me desencanto en cambio cuando me mandan por una trocha y luego me sueltan a la autopista y creo que ahí termina que ahí termina todo y resulta que me aparece una segunda trocha pues eso como que me motiva me incentiva cierto líder claro que lo sorprendan a uno exactamente esa es esa es la pretensión y pues no hondo más porque pues el lanzamiento y bueno con un especialista del tema un hombre de la literatura un profesor que es nuestro queridísimo amigo Alejandro Salazar estaremos haciendo el lanzamiento y como ya la distribuidora lo pondrá en venta pasado mañana ya luego estaremos hablando ya con más profundidad en un facebook facebook like que haremos más adelante seguramente dentro 8 o 15 días y ya podemos ahondar un poco más en todos los temas de hecho ya hay invitaciones agradezco mucho a la biblioteca departamental que desde hace una semana me me brindó las instalaciones para que hiciera el lanzamiento allí pero pues la verdad es que pues hombre mantenemos todavía las políticas de aislamiento y consideré que lo haríamos acá en las instalaciones de de M3 Producciones y luego estaremos en la biblioteca departamental y estaremos en Oromo que también nos ha cruzado Oromo Café Librería que nos ha cruzado también invitación y bueno mucha gente quiere que estemos ahí para hacer conversatorios con gente que lee mucho y que que uno recibe pues realmente no solo orientación sino que se nutre también en materia literaria pero me parece todo muy interesante leer bueno muy bien felicitaciones Marino por partida doble felicitaciones hoy en este 29 de abril del año 2021 ya entrando en materia en lo futbolístico en las noticias como siempre Marino creo que la noticia más importante que se ha presentado en Cali en materia deportiva ya ha sido el tema este pues de la salida confirmada de Juan Cruz Real del cuadro América de Cali mediante comunicación y video presentado por el presidente de la América Mauricio Romero la salida de Juan Cruz Real creo que fue la semana pasada que hablamos del tema líder cuando hablamos de una fuente que nos había contado que evidentemente ya estaba la decisión de rescindir el contrato con Juan Cruz Real lo que no sabíamos era cuándo yo quise imaginar que al cumplimiento de su contrato pero pues lo de la copa libertadores fue la gota que rebosó el vaso y como gente civilizada se han sentado ayer y han hecho cuentas y han echado lápiz y los números dicen que el hombre está en una campaña o una producción de por debajo del 50% creo que es un 42 o un 43% y que lo ideal es pues hombre dar por concluida la relación contractual o el vínculo contractual se ha ido Juan Cruz Real en los mejores términos y también anticipamos hace 8 días o no sé cuántos días exactamente que el señor Gómez tenía en su cabeza 4 nombres hablamos de Osorio hablamos de Corredor hablamos de Camero y hablamos de Rivera hoy pues la gente en redes sociales le da suma importancia a lo de Osorio yo no sé quién será pero por ahora Gerson maneja el equipo para el partido del sábado en Ibagué contra Millonarios el sábado en Ibagué contra Millonarios y supongo yo que por esos días se hará el nombramiento del nuevo técnico ahora lo que sí por ahí le escuché o ley de Tullo Gómez es que un Osorio estaría para comenzar un semestre completo no para venir a recoger un sobrado pues y con esto acabar de cualquier manera ¿sí? y yo no sé la parte contractual me dicen que lo económico no sería problema que a Osorio le gusta el proyecto América pero tiene algunas ofertas inclusive Brasil que no sé y después ya la gente comienza a rechazar a Corredor eso es lo que leo ya Corredor no y luego me quedan Gamero y Rivera que están ocupados es cierto pero aquí viene la pregunta para ti Rafa que estás en Bogotá Gamero el torneo anterior remata muy bien la fase clasificatoria pero no le da para meterse entre los 8 ahora está entre los 8 si el sábado porque estamos hablando de fútbol América eliminará a Millonarios ¿será que la hinchada sigue pensando en que es un gran técnico y es la solución para Millonarios o se le viene el mundo encima? punto número 1 Santa Fe pues Rivera sí gran técnico pero en la final del torneo anterior América lo descalificó desde aquí con un 3 luego hace 2 pero perdió el título si ahora quedara eliminado y no consigue el título ¿será que el crédito se le agota? son las dos preguntas que tengo para ti Rafa es que el fútbol es de resultados y entonces si Gamero elimina a la América el hincha de Millonarios estará contento y tal pero si América saca Millonarios entonces ya Gamero no va a servir así lamentablemente es como se maneja esto y en los proyectos no solamente es el técnico el proyecto es el técnico más los jugadores usted puede llevar a Osorio pero ¿y qué? ¿y qué jugadores le va a llevar a Osorio? sí ¿y hay chequera para llevar los jugadores que Osorio quiere? porque es que usted puede nombrar a Pep Guardiola usted puede nombrar a a cualquiera Marcelo Gallardo a los grandes técnicos de hoy en el mundo ¿ya? a Tuchel el hombre del Chelsea a Pochettino el hombre del Paris Saint Germain ay hermano pero si usted no le pone jugadores olvídate olvídate es más si esos grandes nombres con grandes jugadores también fracasan ¿qué puede esperar? o es que el señor Mourinho de la noche a la mañana se le olvidó el fútbol ¿no acaba de fracasar en el Tottenham? ¿no lo acaban de sacar del Tottenham? el tema el tema aquí no solamente es el nombre del técnico es cómo es el equipo cuál es la conformación del equipo y cómo están las cosas y cómo y cómo es el fútbol y el fútbol profesional esto es con chequera esto es con chequera entonces sí usted puede traer al que quiera lleve a Osorio pero tiene la chequera para darle los jugadores que Osorio quiere o los jugadores que Osorio necesita porque el término aquel de que no que es que a él no le gusta empezar que a él le gusta hacer un semestre pues listo es que el campeonato se acaba ahora el campeonato acaba ahora y arranca el otro semestre arranca en julio ahí está el semestre yo no creería pues que el tema sea el tema de los tiempos el tema es la plata la plata y las condiciones de trabajo no mira yo estaba recordando pero ahí te digo las condiciones que tiene América ya lo enumeraste cuando ya lo acabas de nombrar lo acabas de mencionar lo ratifico a través de de algo histórico cuando Pepino Sangiovani convence al doctor Ochoa de asumir en 1979 Pepino le dice bueno doctor y en cuanto a su sueldo de cuánto podemos hablar le dijo será lo último que hablemos señor presidente lo último que hablaremos será el sueldo por ahora hablemos de el equipo que yo quisiera dirigir esto 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 45 50 aspectos comenzando desde canchas y una cantidad de situaciones que él consideraba determinantes que consideraba que debían tener un respaldo una aceptación antes de hablar de plata yo la plata es lo último porque no es más fácil para decidir es sí o no ya entonces un técnico un técnico con glamour un técnico perfumado un técnico con goodwill un técnico con prestigio y de categoría de talla internacional no va a llegar únicamente por plata un equipo va a buscar garantías de trabajo que su trabajo tenga un respaldo y una gran posibilidad de éxito eso lo hace un profesional de cualquier actividad de cualquier actividad que su trabajo tenga un gran respaldo que su contenido pues tenga en medio de todas las situaciones requeridas y necesarias para que sea un éxito de lo contrario porque yo creo que todos sabemos que un técnico como soy el problema no es de estómago el problema no es que no tenga como pagar el residuo de agua y luz en este momento que se la van a cortar el problema no es que tenga un carro guardado en la casa porque no ha tenido como tanquearlo entonces ese tipo de técnicos tienen unas exigencias que van mucho más allá de la parte de salarial líder además digamos la verdad porque llegó juan cruz real a la américa más allá de que porque es amigo de de tulio gómez porque era exequible al presupuesto de la américa era exequible juan cruz real voy a ser un poquito exagerado juan cruz real debe valer el 20% de lo que cobra osorio yo no le decifra a usted el otro día dice que juan cruz vino por 15 millones de pesos mensuales ni siquiera el 20 que eso no te cobra ni siquiera un jugador de fútbol a raíz del título le duplicaron y un poquito más el sueldo quedó con 40 millones que eso que eso posiblemente que eso posiblemente lo compre un jugador si lo cobre un jugador 40 millones mensuales sin ser una gran figura entonces mirando la situación que hay hoy por hoy la situación económica pues es muy difícil pensaría yo que un hombre como Osorio llegue a la américa y a no ser que don tulio que también lo puede estar pensando el tulio es un tipo muy inteligente diga bueno me gané 3 millones de dólares con la copa libertadores pues con esos 3 millones pago un técnico y consigo algo de jugadores lo puede estar pensando si seguramente líder aunque yo te digo pero como la plata no es mía la plata es de él verá como la hace aunque yo te digo que dentro dentro de lo que conozco del señor Osorio él requiere de dos planteles muy similares mira para Osorio requiere de dos onces muy similares precisamente para poder establecer su método y trabajo de rotación porque no podés rotar nóminas con un jugador que representa el 20% de otro deben estar los 22 jugadores casi que en idéntica condición de calidad de condición técnica de producción y parte físico atlética o no líder mira te voy a dejar bien claro mi concepto sobre Osorio para mí Osorio es un estudioso del fútbol para mí Osorio es un buen técnico de fútbol pero eso es una cosa la otra cosa es la realidad y el momento Osorio salió del Atlético Nacional porque no dio resultados con la nómina de Nacional con la infraestructura de Nacional entonces si Osorio llega a la América llega con un doble reto ir a dirigir un equipo con historia como dice la América pero más allá de eso con un reto personal y es levantarse de lo que le pasó en la última temporada con el Atlético Nacional eso sí olvídate pues ahora yo no sé hasta qué punto Osorio esté para trabajar con base en una cantera y una cantera cuyos jugadores tienen muchas muchísimas deficiencias de orden técnico y táctico sí me da pena tener lo que decir y si ofendo a alguien en particular pero pues esos jugadores que me pintan pues como grandes fenómenos y de una vez ya valorados en no sé cuántos millones de euros yo los encuentro demasiadas deficiencias demasiadas deficiencias entonces yo como que dejaría ahí como stand-by lo de Osorio voy a contar esto Marino porque lo conozco de la fuente directa en medio de toda la situación que está viviendo y que ha vivido el Deportivo Pereira algunas personas que aman el Deportivo Pereira se le acercaron a Osorio y aprovechando de que Osorio fue jugador del Pereira y Oriondo de Risaralda porque él es de Santa Rosa le dijeron profe tome usted este equipo y hagamos un proyecto con este equipo usted verá si entra a ser parte de la sociedad del Deportivo Pereira pero venga toma este equipo no hablemos de de salarios y eso es más Osorio les dijo a mí no me interesa el salario con el Pereira a mí lo que me interesa es el grupo de jugadores que vamos a tener en el Pereira entonces cuando vieron la realidad dijeron pues profe mire la realidad es esta entonces él dijo o él les planteó entonces esperemos porque no están dadas las condiciones no están dadas las condiciones entonces sí como lo dijiste muy bien ahora yo creería que el problema tampoco quiere decir que va a llegar gratis porque una cosa es el Pereira y otra cosa es el América para Osorio pero si hay que tener hay que tener con qué armarle un equipo un muy buen equipo el equipo que él quiera para poder salir adelante como lo explicaste en el tema del médico Chua así así tal cual es que mira por más estudioso por más competente por más formación británica que tenga el señor Osorio por el hecho de llegar a América no va a convertir de la noche a la mañana a Aldairia Cambindo en Miguel Borja y etcétera 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 no ahora hay que traerle de una vez a Miguel Borja porque imagínate entonces un técnico con esa capacidad de hacer de Aldair o de Cambindo un Miguel Ángel Borja es decir en el fútbol yo tengo claro tres aspectos líder el dirigente está para contratar el técnico para entrenar y dirigir y los futbolistas para jugar de los tres solo los jugadores ingresan al terreno de juego y son finalmente quienes van a determinar así de sencillo bueno esperemos a ver qué pasa porque si el mejor nombre que puede acercarse hoy por hoy es el nombre de Juan Carlos Osorio sería que lo que se ha nombrado con todo el respeto que merece Alberto Gamero con todo el respeto que merece Harold Rivera con lo de Diego Corredor el nombre plus ahí es el de Juan Carlos Osorio ahora hay que tener dos o tres alternativas y mirar a ver esas dos o tres alternativas que se puede hacer como también creo entender por lo que le escuché a Tulio Gómez ya que el señor Juan Cruz Real sale más por la presión que hubo en Cali más los resultados que lo llevan al 43% de resultado que por una decisión de él aunque aunque yo tengo como decir que si es una decisión de Tulio Gómez entonces la está tirando cambiada entonces no la tire cambiada Tulio diga las cosas como son y punto para que la tira cambiada ahí me dijo hace mucho más de un año me dijo ni ustedes los periodistas ni la hinchada me van a decir qué hago con mi equipo me lo dijo muy seriamente escucho a todo el mundo y finalmente hago lo que a mí me parezca y después la fuente de la que le hablé ahora días me dijo Tulio ya se llenó del hombre y le pregunté y eso y me dio una definición me dijo por terco no sé qué tipo de terquedad pero la fuente mía que te digo no es una fuente de eso me dijo eso entonces no la tiremos cambiada Tulio se rebosó y qué pasó me dijo no simplemente no hay ninguna diferencia solamente por terco así lo tiene definido el hombre terquedad de qué tipo no sé le pregunté a la fuente y me dijo no hasta ya no llego o hasta ya no te cuento solo te digo que se le salió del corazón a Tulio por terco entonces tan fácil yo digo yo no sé yo lo veo tan fácil es que yo soy el dueño del equipo yo soy el que pongo la plata yo soy el que quito o pongo no estoy de acuerdo con el técnico me cansé del técnico por esto y esto y esto y ya tan fácil que es el dueño esa mañana lo escucho en un reportaje con Carlos Antonio Vélez permíteme permíteme líder don Tulio Gómez cómo me le va buenas tardes muchas gracias por la atención a la llamada ¿cómo está señor? Marina buenas tardes un saludo a usted a su juez de trabajo y a toda la audiencia que ha estado en esta sintonía bueno don Tulio ¿qué llevó a tomar esa decisión finalmente de rescindir el contrato al señor Juan Cruz Real? bueno digamos la conclusión de que las cosas no nos estaban dando y y los resultados nos estaban ayudando y aparte la presión y no me explico por qué Juan Cruz que nos dio un campeonato el 90% no lo quisieron pero tenemos una decisión y como una decisión sona por ambas partes ya buscamos amigos muy queridos muy agradecidos porque ser campeón no es fácil si uno sabe que aquí hay un poco de equipos grandes que se la toma campeones nosotros en vez de nueve años quisimos ser campeones somos muy agradecidos con Juan Cruz y tomó esa decisión si claro hace más de un año usted me lo dijo me dijo yo respeto mucho a la hinchada y a la prensa pero yo no voy a hacer lo que me diga la prensa ni la hinchada los escucho a todos y tomaré mi propia decisión ¿estamos en eso todavía? si señor si nosotros pues si nosotros tomamos la decisión porque no tanto la hinchada en las redes sociales porque hay muchos son chicos que dicen que son dichas no son dichas las redes sociales y la prensa entonces Gimaraes se hubiera ido los tres meses y Juan Cruz no hubiera llegado o no hubiera aguantado los primeros dos tres meses porque recuerdo que cuando Gimaraes llegó venimos como siete o siete partidos inclusive perdimos de locales contra Huila y usted que usted que de la época de nosotros recuerde que cuando el médico echó a que era técnico de América lo jodía que es muy defensivo que es muy cobardón que América gana pero que no gusta que inclusive el médico no le salía a nadie pero nosotros tomamos las decisiones acorde a indicadores de gestión ya bueno a la gente de entrada no le agradó el nombre de Juan Cruz Real porque venía de Jaguares porque no tenía un palmaré brillante ahora entre los candidatos con los que especulamos los periodistas y demás aparece el amigo Corredor ya hay una animadversión con Corredor ya dicen que es exactamente lo mismo cualquier técnico que anunciemos va va a generar si anunciemos a a a a ruedas del técnico de la selección van a decir que no es si decimos que en Guadalajara no van a decir es que complacer a todos es muy difícil ni mi Diosito puede complacer a todos pero tenemos que tener unos indicadores y compasen eso con total esos indicadores como que apuntarían para un Juan Carlos Osorio porque yo lo que tengo esto es de mi cosecha es que habría cuatro cuatro candidatos Osorio Gamero Rivera y Corredor estoy apuntado en lo cierto o me engañaron a mí Gamero me encanta hay un día lo que siento a él no vino porque me dijo no en un diciembre me dijo no en un junio creo que en un año pasado me dijo no tengo contrato con el senador la tradición no puedo venir venimos a los Rivera ellos no pueden venir están dirigiendo Osorio me gusta claro que me gusta yo vi con Osorio varios años le he condenado mucho humor pero Osorio como técnico de charreteras que es no va a venir sino de un proyecto con Osorio se habla de un proyecto el año pasado me dijo los técnicos no somos magos si no tengo material no somos operativos pero también hay técnicos que saben gestionar su móvila y que saben ubicar a su jugador donde es es muy interesante hay varios técnicos nosotros que queremos contratar un técnico que siempre que la América sea protagonista nosotros contratamos técnicos para ser campeones no para que se cante los Osorio ni para potenciar jugadores no la América como equipo grande que es es el líder que sea protagonista claro que necesitamos potenciar nuestra cantera pero siempre siendo protagonistas América no puede como equipo grande no puede decir vamos a hacer un proceso vamos a ir con la cantera vamos a dos o tres años estar de últimos de media tabla entonces tenemos que ser consecuentes con eso y queremos buscar un técnico y pues recuerden que el sueño nuestro es ser campeonato como libertadores lo vamos a hacer mañana o pasado mañana pero siempre se hará conseguir un proyecto en dos, tres, cuatro cinco años y para ser campeón de Copa Libertadores necesita un técnico de jerarquía no es un jugador ni sequera sí por aquí tengo un grupo de soplones al lado que me dicen pregúntele por Leonel y a mí me da como pereza preguntar porque creo que no debe estar en la lista de la América o usted ¿qué me dice don Tulio? no, yo creo que yo tengo una relación hace rato cuando yo hablo con él me gusta Leonel yo te digo que yo ha sido campeón yo no he hablado con él alguien por ahí sacó el rumor que Leonel viene que ya se ha conversado no, no, no no, no con Leonel no he hablado Leonel Álvarez de Fernando Suárez el mismo Gamero Rivera etcétera Osorio bueno, sí la verdad es que que fueron los candidatos ¿cuál es la ventaja de tener un técnico colombiano que conoce la idiosincrasia y conoce el fútbol colombiano? Rafael Villegas quiere hacerle unas preguntas desde la capital yo lo voy a dejar con él don Tulio aguanta mi un segundito mientras lo traslada usted para Bogotá por aquí me ayuda Harold Caicedo a esta vuelta ahora sí líder lo escucha ya don Tulio Gómez don Tulio un saludo muy especial mire no, yo solamente tengo una pregunta una inquietud usted está totalmente convencido de la decisión de sacar de salir de Juan Cruz Real o lo que le escuché ahora que es la ratificación de lo que le escuché esta mañana la presión de cierto sector de la prensa la presión de la hinchada lo motivan a tomar esa determinación nosotros no tomamos decisiones por la presión de las redes de las redes sociales o la prensa nosotros tomamos decisiones acorde a unos indicadores de gestión nosotros yo no mantengo pendiente de las redes que dicen que no dicen que aprueban o que no aprueban no, no, no nosotros no ni que dice un periodista ni que dice el otro nosotros nos enfocamos en lo nuestro y no estamos mirando mirando quién dice el otro si usted tiene un objetivo y se detiene también aquí le tiene la tierra nunca llegue a su objetivo final eso no tomamos la decisión acorde a nuestro pareja y a nuestros análisis no puede creer su lado o su lado es decir cuando usted dice nosotros estamos hablando de una comisión deportiva es una decisión grupal es una decisión colectiva no es una decisión personal nosotros en un comité deportivo donde el presidente la vicepresidenta de la directora de la directora está el director deportivo nosotros tomamos siempre tomamos en un grupo y tomamos las decisiones analizamos miramos sorpresamos y tomamos las decisiones recuerde nuestro pensamiento es quién está más es el panal que la deja no y me llama la atención eso porque también le había escuchado hace algún tiempo uno va cambiando con el tiempo que usted dijo no yo soy el que tomo las decisiones porque yo no no le voy a consultar a nadie por eso tengo que tener la mayoría en los equipos nosotros no consultamos ni a las empresas ni a las redes pero si tenemos un grupo de trabajo para llegar al éxito hay que tener equipos de trabajo si usted no hace equipos de trabajo no llega a ninguna parte uno no puede ser omnipotente ni hacerlo todo que es el equipo de trabajo y en eso en el América hemos construido un equipo de trabajo muy bueno y como dice mi señora cada doble se saca en un experto financiero en el curso humano en todas las áreas si no mi pregunta era básicamente esa me parece que es muy fácil es que si usted es el dueño del equipo usted es el que toma las decisiones así de fácil estoy de acuerdo no estoy de acuerdo hasta luego me parece que está muy bien y usted ha tomado una determinación que es una determinación muy respetable y seguramente muy compartida por parte de esa prensa que no gustaba del señor Cruz Real y por gran parte la hinchada que yo leo estaba en contra de Cruz Real si mira que cuando leo Jimaraes a los 5 partidos el hashtag fuera Jimaraes fuera Jimaraes pero no nosotros tenemos unos objetivos y siempre y le voy a contar una anécdota estamos por por qué han eliminado el otorgonal y yo le dije a Jimaraes profe cuando usted cuando usted clasificamos al otorgonal o cuando usted o cuando usted nos eliminan y obviamente la verdad que nos eliminan se va claramente cuando contratamos a un técnico para América es obligación meterse entre los ochos no estar entre los ocho es un fracaso los equipos grandes en Colombia de Bogotá Medellín y Jaraquilla son obligados a estar entre los ocho que es más es ir a todo internacional por su hinchada por lo económico que representa un gobierno sudamericano da una plata una clasificación una fase de grupos de copas libertadores y da otra plata y hay que apuntar a eso y hacer la final y ser campeón don Tulio con el saludo especial Harold Caicedo le saluda para el próximo fin de semana para el sábado dirige Gerson González salió en el comunicado el día anterior pero él no puede dirigir los partidos de copa libertadores ¿cómo van a ser? ¿cómo va a ser la situación para los cuatro partidos de copa? para dirigir la copa libertadores se requiere licencia pro y eso no lo tiene ni el fondo que ha sido el asistente no yo creo que aquí a donde sentemos algo todo es un problema y todo el problema tiene su solución y yo creo que lo va a perder pero el equipo el equipo el equipo América contra Guayra lo dirige a un técnico con licencia pro ¿pero ese técnico que va a dirigir la copa va a ser el técnico que va a permanecer en América o va a ser interino? el lunes lo sabremos el lunes definen eso se está hablando también don Tulio que la posibilidad del profesor Juan Carlos Osorio era para el segundo semestre ¿eso está claro o puede llegar ahora mismo? lo que yo digo es Juan Carlos Osorio no es un técnico que llega a pagar incendios ni llegar a mover en las cidades o no y con Juan Carlos Osorio a veces el año pasado lo que me preguntan es por el salario que tampoco es barato no barato no barato es costoso porque caro es caro es lo que no paga poco por el salario malo digamos que no es costoso pero lo que más pide es que sea que tenga buenos jugadores o sea su majer estuviera corriendo hoy y le llaman la escudería y no se le va a montar en el 2004 y le dicen que soy el compito pero a ver que caro tiene para competir y los ejércitos de charreteras como Juan Carlos Osorio no ponen su preciso juego con un equipo que no sepa que lo va a rendir Don Tolio la pregunta la pregunta obvia que continúa es América tiene para montarle un equipo de charreteras como lo pide Juan Carlos Osorio si hay dinero para eso si hay caja empieza a contratar a los mejores y si no hagamos un proceso en América no tiene mala anónima si tiene falta de que no refuerzo todos los mejores parqueos de Colombia son de América el gran terrorismo son los mejores Marlon Torres sin discusión Pablo Ortiz excelente Juan Vergara Santiago Moreno y se le pregunto porque evidentemente el profesor Osorio básicamente necesita dos nóminas de primer nivel entendiendo que él es amante de la rotación es decir en la parte de los arqueros yo comparto con usted que hay dos muy buenos arqueros y la rotación pues no tendría ningún tipo de novedad pero en las otras posiciones si América tiene como para contratar digamos dos laterales consistentes de quilates lo mismo que en cada una de las zonas si está la parte económica tan bollante como para que América tenga dos planteles de primer nivel no tenemos caja para tener dos planteles yo creo que tener doce o catorce iguales de no es que podemos tener hoy hoy tenemos diez lo estoy analizando hoy tenemos diez diez jugadores buenos de final diez tenemos diez buenos seguramente ahora uno utiliza lo que tiene a la mano ya se sabe que si el chivasorio no tiene si llegara el chivasorio y no tendría con qué rotante no rotaría o rotaría los otros puestos o puede empezar cuando hay partidos que no son muy importantes uno empieza la oportunidad venga aquí tengo este partido lo voy ganando dos euros metamos a Barrillo metamos a Batalla metamos a este y le dan dos minutos a los cantonanos ahora don Tulio para terminar si uno se mete a comprar un Mercedes Benz debe tener para tanquearlo y para los impuestos o si no sigue en el mío exactamente como dice el tío otro vez lo callejero es que tiene para huir si tiene para hielo claro don Tulio muchas gracias muy amable que sea muy bien un abrazo don Marino también es el asumido muy bueno espero el segundo excelente ahí lleva bueno ahí estaba don Tulio Gómez con nosotros muy gentil y pues ratificando todo lo que hemos dicho técnico como Osorio lo único que habla es lo último que toca esa parte del dinero son las condiciones de trabajo viejo las condiciones por eso yo veo un poquito dificultoso el asunto pero esperemos esperemos lo cierto es que ya por lo menos se cumplió lo primero que quería el hincha del equipo no quería ver más por ninguna parte al señor Juan Cruz Real ya salió del equipo se me olvidó una pregunta se me olvidó una sola pregunta para don Tulio una sola se me quedó preguntarle si el señor de los milagros se lo llevó o si lo dejó en el América oye Marino pero por lo que yo le acabo de escuchar a Tulio Gómez el argumento de la salida son los medidores de gestión punto si yo te lo dije desde un comienzo punto decir nada de redes sociales no no los medidores de gestión eso fue lo que dijo él me lo dijo hace más de un año me dijo ni ustedes con todo lo que los respeto y los aprecio ni los hinchas a través de redes sociales me van a determinar qué voy a hacer con el equipo me hizo acordar de un viejo de allá de Savera Galindo que decía en las gallinas mando yo vamos a la pausa líder vamos de una la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Ay, la roja! tomémonos un tinto y abrázame en Colombia lo que quieras tomar un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que tiene tinto ¡Ay, yeah! vuela, que vuela que vuela tinto, tinto tinto me múscate tomémonos un tinto esperamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina ¿y usted qué espera? Info 882 9242 Credinómina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera 65B con calle 15 Info 304 521 61 61 14 Sao Paulo Cali formando campeones Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto call Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit punto call entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311 727 8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call o en arroba Estivo y Moscosos StarFit punto call tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 3621 segundo piso info 884 385 885 1793 piñatería Don Roque En el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desvechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santelena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán eh Marino por lo último que le contestó Tulio Gómez a a Arito Caicedo a la pregunta que le hizo sobre Copa Libertadores y sobre quién va a dirigir el partido de Copa Libertadores y tal y él dice de aquí al lunes para mí él ya tiene el técnico yo no sé si ya lo tenga te quiero decir porque es que la conversación que tengo con mi fuente es de la semana pasada o un poco más de una semana y ya tenía decidido que se iba con Cruz Real no creo que aproveche pues el toque de queda para conseguir técnico para mí ya debe tener el técnico de América sí por eso te digo ya lo debe tener sí claro lo debe tener listo ya ya debe tenerlo aquí el asunto es averiguarlo y darlo a conocer porque el hombre prenda no va a soltar aquí el asunto es si Osorio por lo que él acaba de decir porque dice que no hay chequera si Osorio le ha dicho sí voy en el proyecto y me la juego para darle oportunidad a los muchachos de la cantera ese pedacito no me queda claro y también si la hinchada se lo aguanta sí claro sí claro porque aquí todo el mundo habla de proyectos y todo el mundo habla de divisiones menores y que mira hay que darle la oportunidad y tal pero apenas aparezcan dos tres resultados que no son hombre comienza comienza otra vez el rollo hombre ya inclusive por aquí ya estoy leyendo por ahí algunas cositas sobre Osorio que no le crean tanto a ese embaucador es muy complicado y yo creo que pues eso lo sabemos absolutamente todos no ha dicho nada novedoso Tulio Gómez tener satisfecho contento a todo el mundo es casi que imposible es imposible entonces de acuerdo con con la forma que tienen ellos de calificar a un técnico y su gestión pues de esa manera contratarán o habrán contratado ya al técnico como tú lo dices y yo lo acepto lo comparto ya debe estar contratado no van a esperar pues las consecuencias del paro de ayer para contratar técnico ya debe estar listo repuesto inflado repuesto inflado sí claro sí hay que aprender pero fíjate qué tan fácil es decir por eso es que yo lo planteo de esa manera qué tan fácil es decir mire es que los resultados y los medidores de gestión nos llevan a tomar esta determinación es tan fácil eso es muy fácil sí lo que es enredar es no no es que la prensa deportiva dos señores de la prensa deportiva las redes sociales el ambiente era muy pesado hermano para qué revolver las cosas para qué hombre sale porque los resultados no se dieron punto chao si él lo dijo muy claramente acá los medidores de gestión y punto por eso me anticipé a decirte hace más de un año y me lo manifestó con todo el respeto y el aprecio que le tengo a ustedes los periodistas y al hinchado a mí pues a través de hinchas en redes sociales o de prensa no me van a manejar el equipo ese lo manejo yo con errores y aciertos y la gestión si le ponemos un medidor de gestión a Tulio Gómez es haber sacado el 43% hermano si es el 43% perdió el año y la gestión de Tulio Gómez se resume a haber sacado un equipo de 5 años de la B ascenderlo y en ese tiempo de regreso dos títulos y aparte de eso Marino es el dueño del equipo sí claro es el dueño de la tienda hermano es el dueño del equipo es que mira de pronto mucha gente no le gusta eso que yo digo pero pues que hago si es lo que yo pienso por más que a cualquiera le duela en América creo que no le duele a nadie más que a Tulio claro que sí es eso que es el que pone su patrimonio en juego claro ah él podrá equivocarse porque es un ser humano pero yo no creo que haya una persona que le duela más el equipo que a Tulio Gómez porque es su plata eso no nos engañemos ahí me pegan una pedrada en un ojo y por más que le duela a usted el líder me duele más a mí que me la pegaron mira te voy a sacar esta frase de Florentino Pérez en la última charla que le vi en televisión con todo este tema de la Superliga y tal el conductor Pedrerol del Chiriguito le dijo pero es que usted tal cosa y dijo no mire yo soy el presidente de este equipo pero este equipo tiene unos socios yo soy el presidente de la sociedad yo no soy el dueño del equipo eso le dijo Florentino Pérez en esa respuesta aquí es al contrario aquí es distinto aquí el dueño es Tulio Gómez es que Tulio Gómez no es el presidente de la América porque no quiere pero todos sabemos que él es el dueño de la América ahora a mí me llama la atención lo que ha dicho yo sé que es una manera de presentarlo pero él hace tiempo cuando llegó a la América yo recuerdo la primera nota que yo le hice me dijo mire es que si yo no compro la mayoría de las acciones del equipo no le jalo porque en ningún negocio donde yo no sea mayoría donde yo sea el que tome las determinaciones no voy y por eso me voy a quedar con la mayoría de las acciones de la América porque yo soy el que voy a quitar y poner hoy está hablando de una comisión deportiva y esto y lo otro bueno muy respetable que escuche otras opiniones pero el que toma las determinaciones es él no hay caso líder no hay caso eso es sumamente claro para todos hay gente que no quiere entender el problema de cada quien pero para mí eso es nítido pero para mí por lo que le escuché en la última respuesta y que te vengo escuchando a ti ya tiene el técnico ya lo tiene ya debe estar líder líder tengo una pregunta si de pronto la puede responder y si conoce estoy averiguando cuando se inscribe un nuevo técnico ante Comebol en Copa Libertadores ¿sabe algún plazo antes del partido? ¿sabe algo del tema? no, no lo sé es que sabe nadie me ha podido responder pero también quiero decir algo y se lo voy a enviar de mensaje de una vez a Gerson González Gerson a mí sí me parece un descuido que usted todavía no tenga la licencia pro está en trámite líder no, no pero después de cuántos cursos de licencia pro que hay en Colombia a mí me parece Gerson que ha sido un descuido fíjate yo no sé qué tanto trámite tenga eso pero yo hablé con alguien con alguno de los nuestros y me dijo hermano que sacar esa licencia pero en este país es un verdadero un auténtico camello vale ocho millones de pesos bueno y no sé qué más trámites allá de por medio me dijo tanto que estoy viendo cómo la saco por otro país porque por aquí yo recuerdo recuerdo porque lo hablé con Hernandario Herrera ya cuando Herrera cuando hubo el cambio de técnico en nacional y todo lo que se presentó y la salida de autor y tal yo hablé con Herrera dije Hernán usted que ha sido técnico de fútbol profesional usted no es tenido en cuenta y me dijo mira no, no no ha sido tenido en cuenta yo sigo trabajando en las divisiones menores y eso que muchos de nosotros ya tenemos la licencia pro le dije cómo es el tema de la licencia pro me dijo hermano eso nos ha costado entre ocho y diez millones de pesos a cada uno hemos hecho un sacrificio y tal pero pues a la hora de la verdad parece que eso como que no interesa mucho pues hombre eso es un requisito para poder trabajar entonces por eso digo en el caso de Gerson que me sorprendió ahora escucharle a a Tulio Gómez que Gerson González no tiene licencia pro después de cuánto tiempo que estamos en la historia de la licencia pro después de cuántos técnicos que en Colombia ya tienen licencia pro por favor claro bueno líder el tiempo se nos acaba pues y hay mucho para hablar acá yo me imagino que ya llegó la torta y llegó todo imagínese yo no llegó fue la tuerta yo con esta una amiga que seis años que no la veía te quiero contar una cosa si tengo una debilidad en mi vida son las tortas yo por las tortas te gustan mucho las tortas virtualmente no me puedas mandar un pedazo de torta torta venezolana sobre todo hasta luego marino chao feliz cumpleaños adiós gracias la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente no se viales llame lo los Qatar no se